Aquí donde no hace mucho vivíamos compartiendo la comida y la plegaria la música y el festejo ahora estamos enfrentados entre hermanos casi en cueros una vez más invadidos y apenas sobre... ¡Gracias! 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 Según sea el invasor sos aguarao jabalí sos tabano bajo el sol ni a la sombra barigüí sentinela de la patria de Iguazua-Mandisoví sos la memoria viviente de Obera y de Bororé que lo diga el español, que lo diga el portugués sos dignidad, sos justicia, sos patria... ¡Gracias! ¡Gracias!